Una experiencia que venimos viviendo hace 5 años, un viaje a Italia, hoy es la quinta vez que vamos a Italia, en realidad yo voy este año a acompañar a los chicos, son 6 chicos que van del Boxing Club, conjuntamente con los Aromos, se hace este torneo hace años, nosotros, como te repetía, hace 5 años que estamos participando con distintos chicos, en esta oportunidad se hace en Gallipoli, ahí cercano a Roma, y con equipos muy importantes, hay un torneo de mucho nivel, van equipos que saben de fútbol, Milan, Inter, Juventus, Bayern Munich, Manchester City, CENI de Suecia, equipos de Hungría, equipos de primer nivel que trabajan en la élite de fútbol, nosotros a través de los Aromos, hace años, intermedio de contactos con tanto ir a Trelew, hicimos esas conexiones para poder llevar a los chicos a este tipo de torneos, que seguramente lo hacen algo inolvidable para ellos. Teniendo en cuenta la experiencia de los años anteriores, ¿cuál es la expectativa? ¿Se busca más lo competitivo, más esto de compartir de alguna manera con los otros equipos? ¿Qué se busca con esto? En realidad se busca todo, la idea es siempre, en lo global, primero que el chico la pase bien, esa es la primera idea, segundo es que conozca un lugar que quizá nunca en la vida lo van a conocer ellos, ni yo que voy en esta oportunidad, y bueno, y tercero, medirse con equipos de primer nivel mundial, ya hemos ido en varias oportunidades, sí, seguramente es muy difícil clasificar, son zonas de cuatro, de los cuales sabemos que estamos jugando con potencias del mundo y con chicos de envergadura física muy grandes, pero la idea es siempre hacer un buen papel y estar siempre a la altura de las circunstancias, cada vez que hemos ido, sí, hemos perdido, por ahí hemos empatado, pero siempre ahí con resultados decorosos de 1 a 0, 2 a 0 en contra, que para ese nivel, para nosotros y para la Patagonia, porque no solamente estaba hablando del club, son resultados muy positivos para los chicos de acá, son experiencias inolvidables. ¿Sirve de vidriera este tipo de evento? Sí, ha servido en varias oportunidades de vidriera, pasa que en Europa se busca mucho el jugador que tenga la comunidad extranjera, que tenga un apellido, no sé, de la misma comunidad, no sé cómo se dice, pero en varios casos, por ejemplo, Nico Flores, en su momento cuando fue, le faltó el apellido, porque estaba visto por el Milan, de allá de Italia, no se dieron esa oportunidad, el año pasado, porque más allá de que nosotros hoy llevó seis chicos del boxing, el año pasado había un chico de Unión Santa Cruz, que no me acuerdo cuál es el apellido bien, pero lo hemos contactado para llevarlo, y tuvo que quedarse un par de pruebas al Torino, de Italia, que hay muchos veedores en el torneo, y no sé qué habrá pasado en esa oportunidad, porque yo con el papá no me contacté más, pero sí, hay muchos veedores de todo el mundo, eso es una realidad. Después tenés que tener un apellido acorde a la comunidad europea. Leo, ¿cuánto tiempo está previsto que dure este viaje y cómo se trabaja o cómo se hizo para solventar todo esto, que bueno, seguramente tiene un costo importante? No, mira, bueno, primero vamos a salir el día 3, vamos a regresar el día 13 aproximadamente, bueno, son cinco días de torneo, seis días de torneo intensivos, y bueno, y los últimos tres días se usan para que los chicos también conozcan lugares importantes, porque también esa es la idea, seguramente iremos al Coliseo Romano, al Vaticano, son lugares importantes para los chicos en Europa, y bueno, y el tema del costo, y bueno, en este tipo de oportunidades siempre el costo uno lo plantea desde entrada, el costo muchas veces es muy difícil, que a veces hay clubes que, bueno, le cuesta solventarse en el día a día, imaginate si uno tiene que pedirle por todos los chicos que vayan a un viaje de esto, así que es difícil ya como club, cualquier club de acá de la Patagonia, solventar un viaje a traelero, imaginate a Europa, así que esta es la regla de juego, son el chico que pueda costear este viaje, y dentro de los cuales tenga las cualidades también para jugar en un tipo de este torneo, y se puede hacer, si no es muy difícil, y tenés que juntar aproximadamente 16 chicos de toda la Patagonia, desde La Pampa hasta acá, hasta Ushuaia, con esas características para poder participar en este torneo.